Los dominicanos Los dominicanos Los dominicanos Los dominicanos Hola que tal mis amigos de mi pueblo por dentro que chévere que bueno otro programa más si señor otro programa desde un punto desde la república dominicana para el mundo pero miren yo estoy en un sitio hoy que a mi pues obviamente me toca me toca de cerca porque es un pueblo al cual yo le tengo mucho cariño porque yo me desplazaba a mis años mozos desde Barahona y tenía que pasar obligatoriamente por este sitio cuando yo iba a Jimanín y por qué porque esto es una parada obligada pues yo también tenía familia aquí en este pueblo este pueblo se llama Duvergé si señor mis amigos de Duvergé yo sabía que ustedes estaban locos esperando este programa directamente si en vivo desde aquí de Duvergé para el mundo para que conozcan las tradiciones y la cultura de este maravilloso pueblo pero vamos a hacer lo siguiente como siempre yo les digo vamos a ver estas imágenes y volvemos a ver los dominicanos ahí somos gente buena los dominicanos ahí somos gente buena mi tierra es bendita amiga que espera y quien la visita queda enamorado rinconcito amado que nada nos niega los dominicanos ahí somos gente buena hermoso verdad yo le dije que este pueblo es chulo esto es precioso como todos los pueblos del país y yo le dije que esto es especial ¿por qué? porque a mí me toca me toca de cerca por mi juventud y por cosas que yo le voy a decir más adelante este caballero que está aquí ¿cómo usted se llama? Darwin Méndez este caballero es responsable por la cual yo estoy aquí porque él se dio a la tarea de conseguirnos a nosotros y él quería que hiciéramos reportajes de este pueblo Javis un placer para nosotros que estés aquí con tu equipo tu programa de pueblo por dentro la vamos a pasar bien es un honor presentar el mundo las cosas buenas de nuestro pueblo que bueno mi hermano entonces yo tengo aquí varias personalidades del pueblo como este caballero ¿cómo está hermano? bueno buenas tardes mi nombre es Jesús Ramos un empresario del pueblo y muy muy pero muy orgulloso de que estés aquí hoy que bueno mi hermano ya hablaremos más adelante aquí tenemos al honorable honorable síndico el honorable síndico del pueblo como tal caballero ¿cómo sabe su nombre? bien bien gracias Emil Borke agradecer Javi la oportunidad que da de conocer de dar a conocer este pueblo este pueblo que se encuentra en una zona muy especial porque está entre dos áreas protegidas la Sierra de Bauruco y el Lago de Riquillo y también al norte la Sierra de Neiva digo y reitero que agradecemos la oportunidad que nos brinda de que puedan conocer la belleza de este pueblo el pueblo de las damas así se le llamaba anteriormente porque fue creado como Ardea como el pueblo de las damas en 1772 bien espero podamos conocer verdaderamente a plenitud todas las cosas y los potenciales de este pueblo y que podamos disfrutarlo y que los que nos están mirando a través de tu programa están vistos puedan venir y saber que aquí en el sur al lado del Lago de Riquillo de la Sierra de Bauruco existe Duerge y tiene un eslogan que dice que el que viene a Duerge vuelve otra vez una canción una canción hay que hacer el que vuelva a Duerge vuelve otra vez eso hermano no se me vaya señor alcalde que usted es mío en todo el programa usted es mío como usted se llama mi nombre es Andrés Pérez Heredia cariñosamente en Duerge me dicen Rafael Maruja y el que no conoce a Rafael Maruja no ha ido a Duerge no ha ido a Duerge no ha ido a Duerge no es de aquí de Duerge y usted caballero como se llama mi nombre es Giovanni Mercedes presidente de la asociación de duergenses residentes en el distrito nacional y estamos acá para enseñar lo nuestro lo mejor de nuestro pueblo y como buen anfitrión ay que bueno que bueno que bueno y usted caballero Carlos Pérez Carlos Pérez es mi nombre oriundo de aquí del pueblo muy orgulloso de ser Duerge y como ustedes ven parte de la belleza del pueblo que bueno que bueno y tu eres el hijo del síndico si yo soy Smith Volquez hijo del síndico y nada corroborando con que conozcan la la belleza de nuestro pueblo que bueno honorable vamos a hacer lo siguiente ahora lo que nos resta es dar una vuelta por el pueblo y sus alrededores para que la gente vea miren la maravilla que tiene este pueblo y para que obviamente como dijo él cuando ustedes conozcan este sitio vengan y visiten este pueblo que es la idea de este programa que todos ustedes que estén viendo este programa tanto aquí en la República Dominicana como en Estados Unidos y en Europa digan Javish voy para Duerge que yo tengo que ver allá digo lo están viendo ahora aquí verdad que sí de acuerdo vamos vámonos los dominicanos los dominicanos oye somos este pueblo bueno mi gente de mi pueblo por dentro seguimos en Duerge verdad que precioso verdad las imágenes que ustedes han visto es linda es linda es linda preciosa la sursa que ustedes están viendo ese balneario que ustedes también miren esto miren esto esto es impresionante este vehículo porque porque esta es agua mira que sale de ahí mismo o me equivoco no así es así es agua que sale de ríos subterráneos de que vienen de la Sierra de Bauruco en una ocasión se hizo un experimento y se 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 echó un líquido ya en la sierra en Puerto Escondido y salió aquí o sea que la que sale y viene de la Sierra de Bauruco a pesar de que parece que cruza por algunos eh eh minas de azufre porque el agua sale totalmente azufrada y tiene un olor tampoco fuerte pero también es medicinar es medicinar es medicinar sí y en estos momentos después del azufre estamos en el lago de Riquillo como pueden ver esto es impresionantemente bello aparte de que tiene su historia obviamente que ya vamos a hablar de eso sí claro tiene su historia tanto positiva como negativa en estos momentos la historia no es muy favorable porque como puede ver el lago está eh ocupando prácticamente la carretera y por ende ocupó las tierras tanto agrícolas como ganaderas del municipio de Uberge siento el municipio de Uberge el más afectado en materia agrícola y de ganadería eh no humana porque humana fue el el pueblo de Boca de Cachón recientemente inaugurado por nuestro presidente Danilo Medina porque ahí afectó la vida humana pero este lago es hermoso y la gente puede venir a degustar a disfrutar de sus brisas de sus de sus aguas salinas que son mucho más saladas que el mar y lo tenemos aquí el mayor de las antillas el mayor de las antillas el lago Enriquillo el famoso lago Enriquillo mira tú te llamas Rafael Pérez ¿es tu nombre? Andrés Pérez ok pero si pregunta por ese nombre nadie lo conoce aquí nadie lo conoce absolutamente nadie entonces ¿cómo que te conocen? como Maruja 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 pero eso es un nombre de mujer bueno porque mi mamá vendía las empanadas hacía empanadas y yo las vendía entonces me decían Rafael Maruja y se quedó eso enclavado oh entonces por comer empanadas es que tú no abres bien los ojos no eso es la característica de los japoneses ok Maruja detrás de nosotros hay una historia larguísima ya como dijo el honorable Volke esto que ustedes ven aquí por ejemplo miren todas estas matas que ustedes ven aquí detrás de nosotros eso era parte de la tierra pero con el tiempo el lago se la ha ido chupando y se la ha ido comiendo pero también aparte de esto este es el valle de Neiva tengo entendido ¿no? así es el valle de Neiva realmente surge para el periodo del mioceno que empieza desde Barahona la valle de Neiva Barahona en la punta del Curro entonces ese cañón marino como pueden ver la Sierra de Bauruco acá y la Sierra de Neiva eso fue un cañón marino por movimientos tectónicos de la tierra a través de las rocas ignias hubo un levantamiento y toda esta plataforma marina surgió la tierra y quedó enclavado en la laguna de Cabral el lago de Riquillo el lago Sometre en francés o el lago del fondo en español o el lago Azuey en indígena como podemos observar la plataforma del valle de Neiva se divide en dos zonas en dos microclimas un microclima tropical humo de sabana que se registra de Cabral para allá es diferente para acá las lluvias son más frecuentes estamos en una zona especialmente de un clima seco este párido donde las lluvias son escasas esta zona ahora mismo es donde menos llueve si tú puedes observar las tierras arcalinas el yeso la zar te dice que esto era el fondo del mar y por eso el lago de Riquillo está a 44 metros debajo del mar y sus aguas son mucho más saladas el lago de Riquillo contiene una isla Cabrito que varía de acuerdo al tiempo porque el agua ha ido aumentando con las aguas ya que del sur la salinidad ha sido menor pero el lago sus aguas son mucho más saladas que la del mar y hay una vegetación una fauna y flora propia de un clima seco este párido usted puede ver la iguana usted puede ver la cotorra que está en veda puede ver aquí y cotea puede ver flamenco y puede ver garza esto es maravilloso esto es un punto realmente turístico para que se pueda esta zona desarrollar esta zona tiene su propia belleza a mí me encanta venir por aquí yo lo encuentro con una belleza tan extraña estos lados como totalmente diferente a todo lo que usted pueda encontrar del otro lado de la república aquí tierra árida pero de repente te encuentras con un verdor que tú dices de dónde sale por ejemplo miren esta maravilla que tenemos del lago Enriquillo este es el mayor lago de las antillas o sea este lago es impresionante es grandísimo alrededor de cuántos kilómetros cuadrados debe tener el lago el lago ahora mismo está en su máximo en su máximo tamaño a principio tenía 350 kilómetros está cerca a los 500 kilómetros cuadrados y la isla cabrita tiene 16 kilómetros cuadrados hay que destacar que el único lugar de Centroamérica que se registra en esos microclimas tan cerca es la península de Barahona esto está dentro de la península de Barahona se comprende del suroeste para hacer turismo de montaña esto es lo mejor que hay ecología ecológico yo voy a tener aquí entre tuyos yo con este hombre yo voy a tener que buscar un diccionario porque él tiene unas palabras ahí brother que mira te voy a ser sincero no 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 el hombre yo no sé si fue que se preparó para este programa o que ya lo sabía lo ensayó lo ensayó verdad no porque no que bueno que bueno vamos a seguir dando vueltas por Google porque esto es solamente unos pedacitos de historia que ustedes van a ver de ahora para adelante sigan en mi pueblo por dentro vámonos vámonos Como es mi pueblo por dentro Bueno mis amigos de mi pueblo por dentro Seguimos en Dubergé Dubergé Como usted quiera decirlo Igual, igual El pueblo está lleno de costumbres Y de muchas tradiciones Y yo sé que lo que hemos presentado hasta ahora Ha sido del agrado de todos ustedes Porque lo hemos llevado con mucho cariño Y mucho amor Y este pueblo tiene muchas cosas preciosas Que ya ustedes han visto en el camino Más las que faltan obviamente Entonces aquí yo estoy con dos personas Que son bien importantes para este pueblo Que significan mucho para este pueblo Que vamos a hablar un poquito de historia Vamos a hablar un poquito de historia De lo que se refiere a la formación de este pueblo Aquí yo he admirado Primeramente tengo a Don Quino Méndez Una persona muy, muy conocida Aquí en su pueblo Y su amantísima esposa Doña Lelita Pérez de Méndez Me equivoqué Esta señora es hermosa que usted ve aquí Y este caballero que usted ve aquí Tiene 50 años de casado Ustedes saben lo que es eso 50 años de casado Para mí es un placer Yo poder hablar con usted un poquito Cuando usted conoció a Don Quino ¿Qué fue lo primero que usted le vio? Usted sabe dónde fue Que las primeras palabras que él me dijo En esta misma calle Frente aquí a esta casa Yo iba a comprar unos adornos Porque yo cosía Yo hacía Muchos vestiditos bonitos Y ahí me encontré Me encontré en la calle Y me dice Cuando yo vaya a tu casa No es por Toñito Un hermano que yo tengo Es por ti Le tiró maíz A ver si picaba Oiga pero mira Y me tocó Hacer mi casa Frente ahí Donde nos encontramos Porque fue al frente Al frente Ajá Pero entonces cuando le dijo eso Algo le flechó a usted Porque ¿Cómo fue eso? Después Entonces fue con amigos Porque a mi papá No le gustaba a todo el mundo A mi papá no era fácil No era fácil No Entonces él fue ¿Usted sabe lo que hizo él? ¿Qué hizo? Y después me dijo Que compró una botella de ron Ajá Y fue con unos amigos Porque él le dijo Al padrino de boda Le dijo Que se iba a enamorar de mí Y el padrino le contestó Amigo Ah yo voy a ser el padrino Ok Entonces él fue Compró su botella de ron Y fue solo Porque papá No era fácil Dice Si él me dice algo Yo me voy solo Para que no me relajen Los otros compañeros No me da vergüenza Y fue solo Se dio su trago Y entonces Bueno Ahí fue Y Bueno ¿Qué? Empezó todo Sí Ahí empezó todo Sí Después fue Yendo a mi casa Yendo a mi casa 50 años Y usted se mantiene bella Claro Gracias Gracias Yo me imagino Usted es joven Debe ser Un lío Porque usted es una india preciosa Ahí Don Quino Vamos a hablar un poquito de historia Dubergé Dubergé ¿Era puertorriqueño? No No Dubergé vino Es hijo de francés Que vino Con el ejército De Napoleón Ok Pero nació En Puerto Rico En Mayagüez Y se crió en San Cristóbal Ok Que los descendientes de él Son franceses Claro Su papá Su mamá es dominicana Ok Porque apellido Castillo Ok Pero muy temprano Después de tres o cuatro años de edad Vino a San Cristóbal Y se levantó Y tuvo entonces Se conoció el asunto de Duarte De la Trinitaria Y se enroló rápidamente a ese movimiento Ok Como dominicana Ok Y ahí empezó todo Ahí empezó todo Ok Y que podemos decir entonces De Dubergé Pueblo Primero que Dubergé Debía seguirse llamando las damas Ok Que es su nombre original Porque todo nombre tiene su origen Claro Dubergé fue un patriota Que todos queremos Y por eso en alguna ocasión Nosotros pretendimos Que aquí se formara la provincia de Dubergé Con el municipio de las damas Como cabecera Ok Para recordar Porque todavía Desde que Lili le cambió el nombre a Dubergé Que fue en el siglo pasado Antepasado En el 1891 Todavía nosotros nos llamamos dameros Cientos Ciento y pico de años después De cambiarle el nombre a Dubergé Todos estos muchachos de aquí Dicen los dameros Nosotros sentimos nostalgia Por nuestro nombre Las damas Entonces Desde luego Admiramos a Dubergé Pero Dubergé no La acción de Dubergé fue en el sur Pero cogiendo por Por Asua A San Juan Hasta Cachimán Por allá Fue normalmente Por aquí Había Otros generales Como fue uno dominicano Que es apellido de Hernández Jesús Hernández Que se alió Y que ahí Está el monumento De De los cantos De el cantón Que fue donde se Primero se Se detuvo La huesta haitiana Y había un señor Un morenito De ahí De las Baitoa Que se denomina Pie Candela Porque hacía El Era El servía Como mensajero Y cuando se da cuenta De que viene El ejército haitiano A pie Salió corriendo A avisárselo Y así Llegó la noticia Antonio Dubergé Y pudo preparar Realmente El El regimiento Junto con Pedro Santana Y en Asua Para derrotar A los haitianos El 19 de marzo Que sí Que esa es la verdadera Historia de Dubergé En el 1772 Por ahí Es decir Y llega a ser Común Ya a los Ciento y pico de años Es decir De 72 1772 A 1892 Entonces cuando Llega A la categoría De común Lo que hoy Es municipio Dubergé Ha pasado Por muchas Etapas Esto se creó Como un Un acto Donde la gente Vivía De 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 La vaquita El chivo El chivo El oejo Luego va Transformándose Con sus Conuquitos Pero siempre La agricultura Era simplemente Para la manutención De la gente Dubergé Llegó a ser Aquí El centro De educación De toda la región Aquí Usted Si iba Pedernales Todos los maestros Eran de Dubergé Pero si iba Cabral Los maestros Eran de Dubergé Pero si iba A Jimanín Los maestros Eran de Dubergé Si iba A la descubierta Los maestros Eran de Dubergé Si iba A Cabral A Salina Meya Porque apareció Entonces Lo que se llamó Aquí la escuela Graduada Mixta Ramfitz Con una serie De profesores Que nos llegan Desde Azua Y San Juan Y eran Ejemplos De maestros Aquí se producía arroz Para exportar A San Juan San Juan Venía en Burriquito A comprar arroz Batata La batata De aquí Había que sacarla Para tirar Al callejón Porque se necesitaba El terreno Para sembrar arroz Lamentablemente Comienzan Los ciclones Pero Cuando eso Baja Que la gente Vuelve a comenzar A sembrar arroz Viene entonces Otro ciclón Por allá Por el 64 66 Por ahí También acabó La gente Comenzó a abandonar Y a cambiar La cultura Del arroz Y de la cuestión Por la ganadería Los ganaderos De Uveje Son los más valientes Del mundo Porque Subsistir Con la pérdida Que han tenido De miles y miles De tareas Y miles y miles De ganados Que no fueron ahogados No se ahogó Ninguno En esa En esa Creciente El lago Pero si se fueron Fue creciendo Muriendo Y el ganado Ha desaparecido Entonces Que pasa Que Uveje necesita ¿Y qué tenemos ¿Y qué tenemos que buscar Ahora? ¿Cuál sería la alternativa? Como están buscando Todos los pueblos Y nosotros somos ricos En medio ambiente El turismo El turismo El turismo por aquí Solamente falta Que venga una mano Amiga Pedimos A través de este programa Al superior gobierno Que nos acude Con eso Porque el turista Que llega A Barahona Puede ir a Pedernales Y ver Todo ese turismo De playa Y cuando Coge la loma De por ahí De De la Sierra De Bauruco Verá un turismo De montaña Que no No es el peor Es uno de los mejores Que tiene el país Pero cuando baja Al lago Enriquillo Entonces ¿Qué? ¿A dónde se presenta Un contraste tan grande Que pueda producir Una impresión Tan Tan buena Como puede ser Ese viaje? De manera que Solo así Yo creo que Esta región Se puede desarrollar Palabra con luz El turismo Tiene que Venir por aquí Obligado Por el sur Muchas gracias De corazón Y a usted Mi amor Que Dios me lo bendiga 50 años de casados Ojalá que duren 50 más de casados Y que Dios me lo dé Mucha vida ¿Ok? Amén Ok Bueno mi gente Mi pueblo por dentro Seguimos en Double G Double G Double G Como tú quieras Dilo como tú quieras Pero es Double G Double G Double G Y aquí me encuentro yo Con la figura máxima De este pueblo A nivel artístico Miren esta figura aquí ¿Eh? Bueno le ¿Cómo estás mi hermano? Contento Contento Muy feliz De que estés aquí En nuestro pueblo querido Double G Mi patria chiquita Que adoro con todo el corazón Aquí nací Y donde quiera que vamos Lo ponemos en alto El nombre de Double G Y estamos luchando Porque Double G Se abra Y se convierta En uno de los pueblos principales De los municipios principales Del sur Un pueblo De primera De la parte suroeste De la República Dominicana Mira Te felicito hermano De corazón Yo sé que vas a trabajar ahora Vamos a disfrutarte ahora Y para la gente Mi pueblo por dentro En Estados Unidos Europa Latinoamérica Esta figura que ustedes ven aquí Uno de los mejores cantantes De salsa Que tiene la República Dominicana Como una reina Esa muchacha se siente Y a mi me tiene vuelto loco A esa mujer si que yo la quiero Seguro Oye mira seguro muero También por ella me desespero Por eso cada día Y oye mi coro Como una reina Esa muchacha se siente Y a mi me tiene vuelto loco Eso ¡Que viva Duelva! ¡Que viva Duelva! Sí señor Sigan mi polo por dentro El tipo tan cotiza El tipo tan cotiza Para, 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 para El tipo tan cotiza Mucho emprego Pero hagamos Porque el tipo tan cotiza Yo no podía expresar Todo lo que por ti siento ¡Que viva Duelva! 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 Oh Oh, ah Oh Oh Adonama Oh Oh, ah Oh Oh, oh Adonama Oh Oh, ah Oh Oh, ah Oh Oh, ah ¡Ajo! ¡Ajo! Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, tu es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Una llave, todos los destinos. Honda Renta Car, la llave que te lleva. Al pueblo en que yo nací, hoy yo le quiero cantar. Pues no lo puedo olvidar, aunque esté lejos de ti. Cuando yo pequeño estaba en la ladera del monte. El ruiseñor y el sinsonte con su trino me arrullaba. Con su trino me arrullaba. Arroz Campos, lo mejor de la naturaleza en tu mesa. El ruiseñor y el sinsonte con su trino me arrullaba. Que los cumplas feliz, que los cumplas. La bebida es parte de la diversión. Almacenes América. Todos los pueblos del país siempre tienen una cooperativa que es importante. ¿Por qué es importante? Porque mire, porque aquí se mueve mucho dinero. Aquí yo estoy en la cooperativa de ahorros y créditos de Neiva. Pero esto es Duvergé. Y yo me encuentro con la licenciada Delcia Pérez Bello. Ella dice que es bello, pero yo digo que es bella. Que el apellido de Dios es Bello, en vez de Bello. Porque ella es preciosa. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Qué tiempo tú llevas aquí en la cooperativa? Tenemos 17 años en la cooperativa, desde sus inicios. La cooperativa llega al municipio de Duvergé el 1 de julio de 1997. Hasta la fecha estamos aquí. Y la función de esta cooperativa, ¿cuál es? La función de la cooperativa es llegar donde la banca normal no puede llegar. O sea, como somos cooperativa, somos más flexibles al momento de colocar préstamos a los municipios de este pueblo. O sea, un cliente, o sea, son clientes porque la cooperativa, decimos que son clientes, puede venir a tomar un crédito con menos burocracia que la banca normal. Generalmente, en nuestro pueblo, no existen las certificaciones de títulos y esas cosas, sino más bien actos de ventas y donaciones. No sé, la cooperativa está para eso, para apoyar a los socios del municipio de Duvergé. Delcia, gracias, mi amor. Gracias a ti. Mantente, si, bella y hermosa. Usted también, porque usted me puso nerviosa. Es que se me sentó en dos lados. Todavía pongo nervioso a las mujeres, yo. Eso es lo que yo hago. Sigan en mi pueblo por dentro. Bueno, mi gente, mi pueblo por dentro, lo prometido es deuda. Yo lo anuncié anoche, en la actividad de anoche, que yo me iba a comer un yon-yon con una viejaca con coco. Y aquí estamos, aquí estamos. Aquí yo tengo a este caballero. ¿Cómo te se llama, hermano? Huásca Mercedes Pérez. Huásca Mercedes Pérez. ¿Cómo es usted? Bien. Diga a la cámara para que te vea. Él está medio tímido. Él es el hombre que va a hacer yon-yon. ¿Qué es esto, hermano? Este es el yon-yon, mira. Esto es el yon-yon, tú ves, esto que está aquí es el yon-yon. ¿Pero qué es eso? Eso es un hongo comestible. Un hongo comestible. ¿Y dónde ustedes buscan eso? Se dan de los palos en tiempo de lluvia. En los palos en tiempo de lluvia. Entonces, ¿esto cómo tú lo haces? Eso se prepara, se pone a hervir el yon-yon con sazón, verdura, y luego se le echa la leche de coco. Y de ahí sirve un poco y después echarle el arroz. Eso es como especie de un loquio o un moro. Un loquio. En vez de llevar carne, lleva eso. Ok, eso es un arroz con yon-yon. Él lo va a hacer con coco. Entonces, aquí está la viejaca. Mira, esto es distintivo de por aquí. Este pez. Este pez se da por aquí. ¿Verdad que sí? Ajá. Mucho. Entonces, eso también se va a hacer con coco. Ajá. ¿Eso es hervido o frito? Hervido. Hervido con coco. Guay, mamacita. Pero no lo salva ni chechere ahora. Vamos a ver lo siguiente. Huáscar. Usted arranca a cocinar eso. Y nos vemos al final. ¿Qué tú crees? Está bien. Nos vemos al final. Dale para allá. Nos vemos. Le voy a dar muerte a todo esto. Ok. Le voy a dar muerte a todo esto. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ah, oh. Ah, oh. ¡Oh, oh, oh! o la espectacular vista panorámica de su visita o que te decidas por los inolvidables jardines del Odelva Garden Court En Santiago disfrutarás de escenarios de ensueño y de planes personalizados a tu medida porque nuestro compromiso es que el día más importante de tu vida sea una experiencia inolvidable celebra la boda de tus sueños en los hoteles Odelva En Santiago Una llave Todos los destinos Onda Renta Car La llave que te lleva Al pueblo en que yo nací hoy yo le quiero cantar pues no lo puedo olvidar aunque esté lejos de ti Cuando yo pequeño estaba en la ladera del monte el ruiseñor y el sinsonte con su triunfo me arrullaba con su triunfo me arrullaba ¡Vamos! 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 Arroz Campos lo mejor de la naturaleza en tu mesa La bebida es parte de la diversión Almacenes América Bueno, que lo decía el dardo Cabrera En el noreste Este es tu país Solo esperando por ti Tu país no tiene todo Ni todo por descubrir Más que en playas y montañas Ademiré el corazón Donde quiera que tú vayas Disfrutas con pasión Donde quiera que tú vayas Todo es música y sabor Este es tu país Sigue esperando por ti Tu país no tiene todo Y todo por descubrir ¡Carocha! Donde quiera que vayas Hay una aventura por descubrir Conoce tu país Ministerio de Turismo Turismo para todos Con la sangre dulce Y la piel canela Merengue y sancocho Nos marcan la vida Damos alegría Aun viviendo en pena Los dominicanos Ahí somos gente buena Los dominicanos Ahí somos gente buena Mangú de cariño Raza muy sincera Que canta y trabaja Con el alma limpia Y al buscar su dicha No envidia la jena Los dominicanos Ahí somos gente buena Los dominicanos Ahí somos gente buena Mi tierra es bendita Amiga que espera Y quien la visita Queda enamorado Rinconcito amado Que nada nos niega Los dominicanos Ahí somos gente buena Los dominicanos Ahí somos gente buena Amores y fiestas Nos dan las penas Y en los corazones Suena una tambora Nos brota el orgullo Por nuestra bandera Nos dominicanos Bueno mis amigos De mi pueblo Por adentro Camino a Puerto Escondido Honorable Nos encontramos con esta La hidroeléctrica Esto es de sumamente Importancia para ustedes Si claro que si Claro que si Esta hidroeléctrica Fue concebida En el gobierno de Balaguer Aunque fue un proyecto De Juanbo Pero está funcionando Desde el 65 Decir que es la segunda Hidroeléctrica del país Primero y menos Y después nosotros Es una hidroeléctrica Muy noble Noble porque Tiende a no fallar Decir que está Girando desde el 65 Es mucho decir A una capacidad De 7.5 megavatios Es un punto De estabilización Del sistema Aquí Porque estamos En la punta De la república Aquí en provincia Independencia Y sin esto Hidroeléctrica Pues nos vemos Veo en el portaje Los empleos Más importantes Del pueblo Están aquí Aquí están Los que más Cuartos ganan En el pueblo Yo trabajé aquí Dure 6 años Trabajando aquí Como encargado mecánico Y de verdaderamente Que es un hidroeléctrico Es una empresa muy buena Que viene Aporta Riqueza Al municipio Ingeniero ¿Cuál es su nombre? Ramón Pimentel Usted es el jefe aquí Yo soy el encargado De operaciones Y mantenimiento Hay otro ingeniero Que es el encargado Administrador De la central Se llama Carlos Pueyo Ok ¿Cómo funciona esto? El secreto De la hidroeléctrica Es con El concepto De transformación De energía Lo que se hace Es que Se construye Primero un embase Para Potenciar La energía Cinética Y La energía De la gravedad En el agua Se va potencializando Eso Y se va transformando La energía Y llega un momento En que conseguimos Transformar La energía Cinética En energía Mecánica Y Luego de transformarla En energía mecánica A través de la turbina Entonces La transformamos En energía eléctrica A través De un generador De energía Y ya El producto final Es el kilovatio De energía Que es lo que Se conecta A las líneas Y se envía A los usuarios Al pueblo Y eso Y eso nos gasta Mucho El costo De generación Con relación A una Planta térmica Es Bastante Pequeño O sea El agua Está disponible Las 24 horas Y el río Tiene las condiciones Del lugar Es un costo Pequeño Relativamente Con respecto Al kilovatio Le damos energía A Duerge A Jimaní A La Colonia A El Limón A Puerto Escondido Esto opera 24 horas al día Solamente Interrumpimos Cuando hay mantenimiento O cuando hay Alguna avería Bueno pues nada Eso es importante Que la gente sepa Esto que lo tenemos Aquí en Duerge Cuando ustedes vengan Por Puerto Escondido Se pueden pasar por aquí Y pueden dar un tour Para que la gente vea Eso es positivo Estamos abiertos A recibir visitas Siempre que podamos Atenderla Y que no tengamos Alguna condición De mantenimiento Que nos pudiera impedir El caso Pero si estamos en línea Esto es del pueblo Muchas gracias ingeniero Que Dios me lo bendiga Gracias Sígane mi pueblo por dentro Con su triunfo Me arrollaba ¡Suscríbete al canal! 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 bueno mis amigos de mi pueblo por dentro como yo siempre he dicho como que a veces yo creo que lo he visto todo y cada vez que me meto más mi pueblo por dentro descubro cosas que tiene este país que es inimaginable como este sitio que tenemos aquí en 12 que es puerto el puerto condido el puerto condido es un paraje sumamente precioso dentro de la montaña del bauruco entonces pues estoy sorprendido por en primer lugar por la diversidad de clima que tiene esto que veníamos con un calor increíble y esto es aquí totalmente diferente totalmente diferente ya ustedes pueden ver la vegetación que tiene este sitio y comparándolo con lo que teníamos hace dos minutos o sea que en dos minutos o en un minuto esto cambia totalmente totalmente esto es impresionantemente bello y quería resaltar eso antes de hablar con el caballero que es el alcalde pedáneo de este sitio y él no nos va a hacer el favor de de hablarnos un poquito de este maravilloso sitio que tienen ustedes yo lo felicito si muy buenas tardes todos y todas debemos dar la grasa y la bienvenida a esta humilde comunidad de puerto escondido como usted decía que disfruta de una naturaleza de un medio ambiente y no y muy poco comparable con otras comunidades como la que tiene puerto escondido la cual invitamos a todo escondieron ausente lo que también pertenece a nuestro sector de la provincia independencia que ven a disfrutar de las aguas naturales puras que tenemos aquí como la neverita que un polo turístico que nos da la oportunidad de disfrutarla como también lo que es la sierra de bauruco el polo turístico eco turístico de nuestra comunidad que debemos de explotar porque de verdad que puerto escondido ahora mismo tiene un potencial excelente los mejores aguacates los ajíes berenjena tomate la la productividad que tenemos las tierras fértiles que como poco ya no puerto escondido tiene ese potencial tenemos un proyecto hace a 128 que cuenta de ahora mismo de unas 5000 tareas de tierra plana totalmente con agua de y regala de manera de gravedad pero también tenemos el sector aquí rabo de gato que tiene más de 6000 tareas de tierra también productiva en las diferentes índoles de productos la cual puerto escondido le lleva mucha ventaja a todo que se llama la zona enriquillo de potencial que tiene agrícola y ecoturístico que tenemos bueno lo felicito hermano vamos a ir ahora a la neverita y vamos para que ustedes vean imágenes de este maravilloso pueblo y que lo disfruten muchas gracias esto es lo que se llama la neverita así es así es esto es un balneario que fue concebido en nuestra gestión o más bien lo reestructuramos porque existe el balneario pero de forma artesana al llegar aquí en coordinación con los líderes comunitarios de aquí de puerto escondido fue concebido este barneario es un barneario hermoso totalmente turístico queda sólo a diez minutos del municipio duvergén puerto escondido es una sección del municipio y les invitamos a través de este programa que están vistos a que vengan y nos visiten visiten no para que vean que si se cumple lo que dice la canción el que viene duver es rafael rafael este tú me estabas hablando a mí de la diversidad del clima que es increíble o sea eso cambia como en 30 segundos cambia esto cambia rapidísimo usted está en el valle de neiva con un clima seco este párido este barrio sube a 10 minutos a puerto escondido y te encuentras con un clima tropical humo de sabana pero a 15 minutos 10 minutos sube al arroyo te encuentras en diciembre con un clima templado con una temperatura de 7 y 8 y 10 grados más sin embargo en tu verdad está en 30 y 32 estamos quemando eso es increíble además de eso podemos observar la vegetación exuberante mira hermano fue un placer conocerte te lo digo de corazón lo que pasa es que ustedes ustedes no han visto este es un personaje de aquí de este pueblo de verdad que sí porque no ha hecho la vida feliz en el tiempo que hemos estado aquí él sólo que te lo quiero decir públicamente que me ha sido un placer conocerte y tenerte como amigo de ahora para adelante para mí ha sido una gran satisfacción porque yo jamás había pensado que yo soy admirador del conjunto quisqueya y cuando vi la composición del conjunto quisqueya que presentaba cada uno de su pueblo de náhuatl de barabona de neiva y yo voy a ver más tiguerón bailando yo bueno ese es el tigre de acá ese es mi líder y mira que estamos aquí estamos rafael gracias a este caballero que lo presentamos al principio no ha querido salir en cámara más en el transcurso del programa fue el responsable de que estemos aquí él le hizo lo imposible porque viniéramos que conociéramos su pueblo que la gente supiera de lo que lo que es duvergé para que ven aquí y también quiero darte las gracias públicamente hermano simplemente agradecido al equipo javis a los acompañantes al alcalde su atención el senador un sueño hecho realidad eso es todo y volvemos y al señor alcalde obviamente le agradezco enormemente de verdad el cariño que me procesaron anoche en esa actividad que tuvimos y ahí yo pude palpar el cariño que se tiene la gente pero eso no es de vale es que tú lo ha ganado pero ganado bueno pienso que primero las gracias a dios por darme la oportunidad de ser alcalde y de tener el honor de representar a mi pueblo la gente valora lo que hacemos bueno amén por eso pero es solo nuestro trabajo nuestro deber y no vamos a cambiar no vamos a cambiar seguiremos así hasta que llegue el momento de soltar la antorcha la tú sabes que no por ahora tú sabes que no pero mira mira lamentablemente todo tiene su fin y hay un sonido que es muy triste tú sabes cuál es el sonido cuando se acaba tú te tomas un reflejo con un caliente y ya se acabó y lamentablemente el programa llegó a su fin por hoy por hoy gracias a los líderes comunitarios de aquí era de puerto escondido a todos por igual por atendernos que dice chequea bien que dice ahí nos vamos chequea bien mira de aquí para allá no lo puedo apreciar estoy ciego ahí dice mira ahí dice mi pueblo por dentro arroba hotmail punto es ahí es que me que como es mi pueblo por dentro arroba hotmail punto es es eso hay que me escribe la gente cuando le gustan los programas javi repíteme que fue chulis y no pude y tuve que ir para el trabajo entonces tengo que repetirlo entonces la gente me quiere escribir a mi gente ahí ok gobierno por el digital 15 telemicro internacional tu canal dominicano como tú y como nosotros chao no